Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 35. Doctrina y convenios. Sección 93. Lección asignada del 23 al 29 de agosto de 2021. Titulado, Recibid de su plenitud. La sección 93 de Doctrina y convenios enseña que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Mientras estudia esta sección, busque la verdad y anote lo que aprenda. Y medite a continuación. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para recibir la verdad? Anote sus impresiones a continuación. José Smith enseñó, cuando suben una escalera, tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño, hasta que llegan a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. Esto es un fragmento del libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, de José Smith. A veces pareciera que la escalera de la exaltación es imposiblemente alta, pero nacimos para subirla y llegar hasta arriba. Sean cuales sean las limitaciones que veamos en nosotros mismos, el Padre Celestial y su Hijo ven algo glorioso en nosotros, algo divino. Tal como Jesucristo, estuvo en el principio con el Padre, vosotros también estuvisteis. Al igual que Él, continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. De la misma manera, recibiréis gracia sobre gracia. Dice la Escritura. El Evangelio restaurado nos enseña en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios, y por tanto, nos enseña también en cuanto a nosotros mismos, y lo que podemos llegar a ser. A pesar de los esfuerzos del inicuo, y pese a lo que usted sienta que le falta, usted es un hijo literal de Dios, con el potencial de que, en el debido tiempo, reciba de su plenitud. Como subtítulo, Adoramos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 93, la cual escucharemos a continuación. De cierto, así dice el Señor. Y que soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre, porque me dio de su plenitud, y el Hijo, porque estuve en el mundo, e hice de la carne mi tabernáculo, y habité entre los hijos de los hombres. Estuve en el mundo, y recibí de mi Padre, y sus obras plenamente se manifestaron. Y Juan vio la plenitud de mi gloria, y dio testimonio de ella, y la plenitud del testimonio de Juan, más adelante, ha de ser revelada. Y él dio testimonio diciendo, vi su gloria, que él era en el principio, antes que el mundo fuese. Así que, en el principio era el Verbo, porque él era el Verbo, sí, el mensajero de salvación. La luz y el Redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por él, y en él estaban la vida y la luz de los hombres. Los mundos por él fueron hechos, y por él los hombres fueron hechos, todas las cosas fueron hechas por él, mediante él y de él. Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, sí, el Espíritu de verdad, que vino y moró en la carne, y habitó entre nosotros. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia, hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Y yo, Juan, doy testimonio, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado. Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre, y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y la gloria del Padre fue con él, porque moró en él. Y acontecerá que si sois fieles, recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. Os digo estas palabras para que comprendáis, y sepáis cómo adorar, y sepáis qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nombre, y en el debido tiempo, recibáis de su plenitud. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito. Y todos los que por medio de mí son engendrados, son partícipes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran, y como han de ser. Y lo que sea más o menos que esto, es el espíritu de aquel inícuo que fue mentiroso desde el principio. El espíritu de verdad es de Dios. Yo soy el espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí, diciendo, Él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. También, el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio, y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz, está bajo condenación. Porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios. Sí, el hombre es el tabernáculo de Dios. A saber, templos. Y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden. Porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. De cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon, que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero. De cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, o en otras palabras, os llamaré amigos porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo. Os llamé siervos por causa del mundo y sois sus siervos por mi causa. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas y que atiendan con mayor diligencia a tus palabras o serán quitados de su lugar. Lo que digo a uno lo digo a todos. Orad en todo tiempo. No sea que aquel iniguo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. Mi siervo Newell K. Whitney, obispo de mi iglesia, también tiene necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar y que oren siempre o serán quitados de su lugar. Ahora os digo, mis amigos, emprenda su viaje con rapidez mi siervo Sidney Rigdon y también proclame el año agradable del Señor y el Evangelio de salvación conforme a las palabras que yo le dé y por vuestra oración unánime de fe los sostendré. Y apresúrense también mis siervos José Smith, hijo y Frederick G. Williams y les será dado según la oración de fe y si guardáis mis palabras no seréis confundidos en este mundo ni en el venidero y de cierto os digo es mi voluntad que os deis prisa para traducir mis escrituras y para adquirir un conocimiento de la historia y de los países y de los reinos y de las leyes de Dios y de los hombres y todo esto para la salvación de Sion. Amén. En relación a la revelación presentada en la sección 93 de Doctrina y Convenios que ya leímos en este bloque de lectura el Señor explicó Os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar y sepáis que adoráis para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Conforme estudien esta revelación marque las verdades que encuentre en cuanto a los seres a quienes adoramos es decir Dios el Padre y su Hijo Jesucristo y medite a continuación ¿Qué aprende usted sobre cómo adorarlos y sobre cómo venir al Padre? Medite brevemente. El profeta José Smith enseñó lo siguiente Si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios no se comprenden a sí mismos Esto es un fragmento del libro de enseñanzas de José Smith A medida que aprenda en cuanto al Salvador al estudiar la sección 93 de Doctrina y Convenios busque también lo que aprende en cuanto a sí mismo A continuación se releerá una serie de versículos de esta sección 93 de Doctrina y Convenios en la cual se pide meditar en lo siguiente mientras se leen estos versículos ¿Qué aprende usted sobre el Salvador? En este versículo A continuación se leerá en Doctrina y Convenios en la sección 93 el versículo 3 donde se menciona y que soy en el Padre y el Padre en mí y el Padre y yo somos uno Medite a continuación ¿Qué aprende usted sobre Jesucristo en este versículo? Medite brevemente Ahora leeremos en la misma sección 93 de Doctrina y Convenios el versículo 12 donde se menciona Medite a continuación ¿Qué aprende usted en cuanto al Salvador en este versículo? Medite nuevamente Ahora leeremos en la misma sección 93 de Doctrina y Convenios el versículo 21 donde se menciona Y ahora de cierto os digo yo estuve en el principio con el Padre y soy el Primogénito Medite a continuación ¿Qué aprende usted en cuanto al Salvador en este versículo? Medite nuevamente Ahora leeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios el versículo 26 donde se menciona El Espíritu de Verdad es de Dios Yo soy el Espíritu de Verdad y Juan dio testimonio de mí diciendo Él recibió la plenitud de la verdad Sí aún de toda la verdad Medite a continuación ¿Qué aprende usted en cuanto al Salvador en este versículo? Medite nuevamente A continuación se leerá otra serie de versículos aislados de la sección 93 de Doctrina y Convenios y se pide que mientras se lean mediten lo siguiente ¿Qué verdades similares encuentra sobre usted mismo en estos versículos siguientes? Ahora leeremos en Doctrina y Convenios Convenios en la sección 93 el versículo 20 donde se menciona Porque si guardáis mis mandamientos recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre por lo tanto os digo recibiréis gracia sobre gracia Medite a continuación ¿Qué verdades encuentra sobre usted mismo en este versículo? Medite brevemente A continuación A continuación se leerá en Doctrina y Convenios en esta sección 93 el versículo 23 el versículo 23 donde se menciona ¿Vosotros vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre lo que es espíritu sí el espíritu de verdad? Medite a continuación ¿Qué verdades encuentra sobre usted mismo en este versículo? Medite nuevamente A continuación se leerá en esta misma sección 93 de Doctrina y Convenios los versículos 28 y 29 que dicen lo siguiente El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas también el hombre fue en el principio con Dios la inteligencia o sea la luz de verdad no fue creada ni hecha ni tampoco lo puede ser Medite a continuación ¿Qué verdades encuentra sobre usted mismo en este versículo que se leyó? Medite nuevamente A continuación se leerá en primera de Juan en el capítulo 3 el versículo 2 donde se menciona Muy amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Ahora leeremos en tercer Nefi en el capítulo 27 el versículo 27 donde se menciona Y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré el cual será justo por lo tanto ¿Qué clase de hombre sabéis de ser? En verdad os digo aún como yo soy también se recomienda estudiar el mensaje Las bendiciones de la adoración por el obispo Dean M. Davis primer consejero del obispado presidente mensaje pronunciado en la conferencia general de octubre de 2016 el cual escucharemos a continuación Una de las experiencias más extraordinarias y tiernas registradas en las santas escrituras es el relato de la visita del Salvador al pueblo del continente americano después de su muerte y resurrección Ellos habían sufrido una destrucción tan grande que causó que quedara desfigurada la superficie de toda la tierra El registro de esos acontecimientos narran que tras la catástrofe hubo llantos continuos entre todo el pueblo y que en medio de su profundo dolor el pueblo tuvo hambre de sanación paz y liberación Cuando el Salvador descendió del cielo el pueblo cayó dos veces a sus pies La primera vez fue después de que pronunció con autoridad divina He aquí soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo y he aquí soy la luz y la vida del mundo Luego invitó a los presentes diciendo levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies a fin de que sepáis que sois el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra y que he sido muerto por los pecados del mundo y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos exclamaron a una voz diciendo Osana bendito sea el nombre del más alto Dios después por segunda vez cayeron a los pies de Jesús pero esta vez con un propósito porque vemos que lo adoraron hace unos meses se me asignó visitar una estaca en el oeste de los Estados Unidos era un domingo normal una reunión normal con miembros normales de la iglesia observé a las personas entrar en la capilla y acomodarse con reverencia en los asientos disponibles por todo el salón se oía el eco de apresuradas conversaciones en susurro madres y padres a veces en vano trataban de controlar a sus inquietos hijos lo normal sin embargo antes de iniciar la reunión me vinieron a mi mente palabras inspiradas por el espíritu estos miembros no han venido solo a cumplir un deber o a escuchar a los discursantes han venido con un motivo más profundo y mucho más significativo han venido a adorar conforme la reunión avanzó observé a varios miembros de la congregación tenían una expresión casi divina con una actitud de reverencia y paz había algo en ellos que me conmovió el alma la experiencia que estaba teniendo ese domingo era bastante extraordinaria estaban adorando estaban experimentando el cielo lo podía ver en su semblante me regocijé y adoré con ellos y al hacerlo el espíritu me habló al corazón ese día ese día aprendí algo de mí de Dios y de la función que tiene la verdadera adoración en nuestra vida los miembros de la iglesia son excepcionalmente fantásticos cuando se trata de servir en llamamientos pero a veces quizás lo hagamos en forma rutinaria como si solo se tratara de un trabajo puede que a veces al asistir a las reuniones y al servir en el reino nos haga falta el elemento divino de la adoración sin tal nos perdemos de un incomparable encuentro espiritual con lo infinito al cual tenemos derecho por ser hijos de un padre celestial amoroso lejos de ser un hecho accidental y agradable la adoración es esencial y central en nuestra vida espiritual es algo que debemos anhelar procurar y esforzarnos por experimentar al adorar a Dios nos acercamos a Él con amor humildad veneración reverente lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Rey Soberano el Creador del Universo nuestro amado e infinitamente amoroso Padre lo respetamos y lo veneramos nos sometemos a Él elevamos el corazón en ferviente oración atesoramos Su Palabra nos regocijamos en Su gracia y nos comprometemos a seguirlo con delicada lealtad adorar a Dios es un elemento tan esencial en la vida de un discípulo de Jesucristo que si no lo recibimos a Él en el corazón lo buscaremos en vano en nuestros consejos edificios y templos los verdaderos discípulos son inspirados a adorar a Aquel que ha hecho el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas invocando el nombre del Señor día y noche podemos aprender mucho sobre la verdadera adoración al examinar como otras personas que quizás no eran tan distintas a nosotros se reunían se comportaban y adoraban en la presencia de la divinidad en la primera parte del siglo 19 el mundo cristiano había casi abandonado la idea de que Dios aún hablaba al hombre sin embargo en la primavera de 1820 eso cambió para siempre cuando un humilde muchacho granjero fue a una arboleda y se arrodilló a orar desde ese día un caudal de extraordinarias visiones revelaciones y apariciones divinas han llenado la tierra e investido a sus habitantes con preciado conocimiento en cuanto a la naturaleza y el propósito de Dios y su relación con el hombre Oliver Cowdery describió esos días como inolvidables que gozo que admiración que asombro las palabras de Oliver transmiten los primeros elementos que acompañan la verdadera adoración de lo divino un sentido de majestuosa reverencia y de profunda acción de gracia todos los días en particular en el día de reposo tenemos la extraordinaria oportunidad de sentir asombroso y la reverencia de nuestro corazón por el cielo y de ofrecer alabanzas a Dios por su bendita bondad eso nos conduce a la esperanza esos son los primeros aspectos de la adoración en el bendito día de Pentecostés el santo espíritu entró en el corazón y la mente de los discípulos de Cristo y los llenó de luz y conocimiento hasta ese día hubo ocasiones en que no sabían qué hacer Jerusalén era un lugar peligroso para los seguidores del Salvador y seguramente se preguntaban qué sucedería con ellos sin embargo el santo espíritu les llenó el corazón y la duda y la renuencia desaparecieron por medio de la trascendente experiencia de la verdadera adoración los santos de Dios recibieron luz celestial conocimiento y un testimonio fortalecido eso los condujo a la fe a partir de ese momento los apóstoles y los santos estaban resueltos a lograr su propósito predicaron de Jesús el Cristo con osadía a todo el mundo al adorar en espíritu invitamos a la luz y a la verdad a nuestra alma lo cual fortalece nuestra fe esos también son elementos necesarios de la verdadera adoración en el libro de mormón vemos que desde el momento en que alma hijo fue librado de sufrir las consecuencias de su propia rebeldía nunca fue el mismo con intrepidez viajó por toda la tierra y entre todo el pueblo esforzándose celosamente por reparar todos los daños que había causado a la iglesia su constante adoración al Dios Todopoderoso tomó la forma de un enérgico discipulado la verdadera adoración nos transforma en sinceros y fervientes discípulos de nuestro amado maestro y salvador Jesucristo cambiamos y llegamos a ser más como él nos volvemos más comprensivos y bondadosos más indulgentes más amorosos comprendemos que es imposible decir que amamos a Dios y al mismo tiempo aborrecer desestimar o despreciar a los que nos rodean la verdadera adoración conduce a una férrea determinación de andar por el camino del discipulado lo cual conduce inevitablemente a la caridad esos también son elementos necesarios de la adoración al reflexionar sobre lo que empezó como un domingo normal en un centro de reuniones normal en una estaca normal incluso hoy me conmueve esa extraordinaria experiencia espiritual que bendecirá mi vida para siempre aprendí que aún si somos administradores excepcionales del tiempo los llamamientos y las asignaciones incluso si marcamos todas las casillas de la lista de la persona la familia o el líder perfecto si no adoramos a nuestro misericordioso libertador rey celestial y Dios glorioso nos perderemos mucho del gozo y la paz del evangelio al adorar a Dios lo reconocemos y lo recibimos con la misma reverencia como aquellos antiguos habitantes del continente americano nos aproximamos a él con incomprensibles sentimientos de admiración y veneración nos maravillamos con gratitud de la bondad de Dios y de esa manera obtenemos esperanza meditamos la palabra de Dios y eso llena nuestra alma de luz y verdad comprendemos panoramas espirituales que sólo se pueden ver mediante la luz del Espíritu Santo y de esa manera adquirimos fe a medida que adoramos nuestra alma se refina y nos comprometemos a seguir los pasos de nuestro amado Salvador Jesucristo y con esa resolución adquirimos caridad al adorar nuestros corazones rebosan en alabanza a nuestro bendito Dios mañana tarde y noche lo santificamos y lo honramos continuamente en nuestros centros de reuniones en nuestros hogares templos y en todas nuestras labores al adorar abrimos nuestro corazón al poder sanador de la expiación de Jesucristo nuestra vida se convierte en el símbolo y la expresión de nuestra adoración mis hermanos y hermanas las experiencias espirituales no tienen tanto que ver con lo que sucede a nuestro alrededor pero sí tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestro corazón testifico que la verdadera adoración transforma las reuniones habituales de la iglesia en extraordinarios banquetes espirituales enriquece nuestra vida amplía nuestro entendimiento y fortalece nuestro testimonio porque si inclinamos nuestro corazón a Dios como el salmista de antaño entramos por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza lo alabamos y bendecimos su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones mediante la adoración sincera y ferviente florecemos y maduramos en esperanza fe y caridad y mediante ese proceso adquirimos luz celestial en nuestra alma que llena nuestra vida de sentido divino paz perdurable y gozo eterno esa es la bendición de la adoración en nuestra vida de ello testifico humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo amén como subtítulo la gloria de Dios es luz y verdad esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 93 los versículos del 1 al 39 los cuales se releerán a continuación de cierto así dice el Señor acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí invoque mi nombre obedezca mi voz y guarde mis mandamientos verá mi faz y sabrá que yo soy y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo y que soy en el Padre y el Padre en mí y el Padre y yo somos uno el Padre porque me dio de su plenitud y el Hijo porque estuve en el mundo e hice de la carne mi tabernáculo y habité entre los hijos de los hombres estuve en el mundo y recibí de mi Padre y sus obras plenamente se manifestaron y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada y él dio testimonio diciendo vi su gloria que él era en el principio antes que el mundo fuese así que en el principio era el verbo porque él era el verbo sí el mensajero de salvación la luz y el redentor del mundo el espíritu de verdad que vino al mundo porque el mundo fue hecho por él y en él estaba en la vida y la luz de los hombres los mundos por él fueron hechos y por él los hombres fueron hechos todas las cosas fueron hechas por él mediante él y de él y yo Juan doy testimonio de que vi su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad sí el espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros y yo Juan vi que no recibió de la plenitud al principio más recibía gracia sobre gracia y no recibió de la plenitud al principio sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud y por esto fue llamado el hijo de Dios porque no recibió de la plenitud al principio y yo Juan doy testimonio y he aquí los cielos fueron abiertos y el espíritu santo descendió sobre él en forma de paloma y reposó sobre él y vino una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado y yo Juan testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre y recibió todo poder tanto en el cielo como en la tierra y la gloria del Padre fue con él porque moró en él y acontecerá que si sois fieles recibiréis la plenitud del testimonio de Juan os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis como adorar y sepáis que adoráis para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud porque si guardáis mis mandamientos recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre por lo tanto os digo recibiréis gracia sobre gracia y ahora de cierto os digo yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito y todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esa gloria y son la iglesia del primogénito vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre lo que es espíritu sí el espíritu de verdad y la verdad es el conocimiento de las cosas como son como eran y como han de ser y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inícuo que fue mentiroso desde el principio el espíritu de verdad es de Dios yo soy el espíritu de verdad y Juan dio testimonio de mí diciendo él recibió la plenitud de la verdad sí aún de toda la verdad y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos el que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas también el hombre fue en el principio con Dios la inteligencia o sea la luz de verdad no fue creada ni hecha ni tampoco lo puede ser toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado así como toda inteligencia de otra manera no hay existencia he aquí esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación porque el hombre es espíritu los elementos son eternos y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo y cuando están separados el hombre no puede recibir una plenitud de gozo los elementos son el tabernáculo de Dios si el hombre es el tabernáculo de Dios a saber templos y el templo que fuere profanado Dios lo destruirá la gloria de Dios es la inteligencia o en otras palabras luz y verdad la luz y la verdad desechan a aquel inicuo todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio y habiéndolo redimido Dios de la caída el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia inocente delante de Dios y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres posiblemente note que la gloria la luz y la verdad se mencionan con frecuencia en esta revelación a medida que estudia los versículos del 21 al 39 en particular de esta sección 93 de doctrina y convenios elabore una lista de verdades que aprenda sobre la gloria la luz y la verdad medita a continuación en qué forma le inspiran esas verdades a buscar mayor luz y verdad medite brevemente ahora medite de qué manera podrían influir esas verdades en la forma en que usted vive su vida diaria medite una última vez en este bloque de lectura como subtítulo pon tu propia casa en orden esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 93 los versículos del 40 al 50 los cuales se releerán a continuación pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad más de cierto te digo mi siervo Frederick G. Williams que tú has continuado bajo esta condenación no has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad conforme a los mandamientos y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti y esta es la causa de tu aflicción y ahora te doy un mandamiento si quieres verte libre has de poner tu propia casa en orden porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas de cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos por tanto ponga en orden su casa primero de cierto le digo a mi siervo José Smith hijo o en otras palabras os llamaré amigos porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo os llamé siervos por causa del mundo y sois sus siervos por mi causa y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith hijo no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas y que atiendan con mayor diligencia a tus palabras o serán quitados de su lugar lo que digo a uno lo digo a todos orad en todo tiempo no sea no sea que aquel iniguo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar mi siervo Noel K. Whitney obispo de mi iglesia también tiene necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar y que oren siempre o serán quitados de su lugar alrededor del versículo 40 de la sección 93 de doctrina y convenios parece pasar de enseñanzas en cuanto a la gloria de Dios y nuestro potencial divino a instrucción sobre la crianza de los hijos y poner nuestras casas en orden medite a continuación de qué manera le ayudan las enseñanzas del Señor en los primeros versículos del bloque de lectura pasado en cuanto a la luz la verdad y la gloria a entender y seguir el consejo de estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura medite brevemente también se recomienda estudiar el mensaje más diligentes y atentos en el hogar por el élder David Avednar del Corum de los Dos Apóstoles pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2009 el cual escucharemos a continuación en 1833 el profeta José Smith recibió una revelación que contenía una fuerte amonestación del Señor para varios líderes de la iglesia para que pusieran en orden sus familias una frase específica de esa revelación sirve de tema para mi mensaje más diligentes y atentos en el hogar deseo sugerir tres maneras por las que cada uno de nosotros puede ser más diligente y atento en nuestro hogar los invito a que escuchen con oídos que oigan y con corazones que sientan y ruego que el Espíritu del Señor esté con todos nosotros sugerencia número uno expresar amor y demostrarlo para empezar a ser más diligentes y atentos en nuestros hogares podemos decir a las personas que amamos que les amamos dichas expresiones no tienen que ser floridas ni extensas simplemente debemos expresar amor de manera sincera y frecuente hermanos y hermanas cuando fue la última vez que tomaron a su compañero eterno en sus brazos y le dijeron te amo padres cuando fue la última vez que de manera genuina y sincera expresaron su amor a sus hijos hijos cuando fue la última vez que dijeron a sus padres que los aman cada uno de nosotros ya sabemos que debemos decir a las personas que amamos que las amamos pero lo que sabemos no siempre se refleja en lo que hacemos tal vez nos sintamos inseguros incómodos o quizá un poco avergonzados como discípulos del salvador no solamente estamos tratando de aprender más bien debemos hacer de manera constante lo que sabemos que es correcto y llegar a ser mejores debemos recordar que el decir te amo es solamente el comienzo debemos decirlo con sinceridad y lo que es más importante debemos mostrarlo constantemente el presidente monson dio recientemente este consejo con frecuencia suponemos que las personas que nos rodean deben saber cuánto los queremos pero nunca debemos suponerlo debemos hacérselo saber nunca nos lamentaremos por las palabras de bondad que digamos ni el afecto que demostremos más bien nos lamentaremos si omitimos esas cosas en nuestra interacción con aquellos que son lo que más nos importan a veces durante un discurso de la reunión sacramental o en un testimonio oímos algo semejante a esto sé que no le digo frecuentemente a mi esposa cuanto la amo hoy deseo que ella mis hijos y todos ustedes sepan que la amo esa clase de expresión de afecto sinceramente es apropiada pero cuando escucho una declaración como esta me hace sentir incómodo y para mis adentros exclamo que la esposa y los hijos no deberían estar escuchando en la iglesia una expresión privada e íntima como esta espero que los hijos oigan esas expresiones y vean esas demostraciones de amor entre sus padres en el diario vivir sin embargo si la declaración pública de amor en la iglesia cae de sorpresa a la esposa o a los hijos entonces hay mayor necesidad de ser más diligentes y atentos en el hogar la relación que existe entre el amor y la acción apropiada se demuestra repetidamente en las escrituras y se pone de relieve en la instrucción que el salvador dio a sus apóstoles si me amáis guardad mis mandamientos al igual que nuestro amor por el señor se manifiesta al andar siempre en sus caminos así también nuestro amor por nuestro cónyuge nuestros padres e hijos se refleja de manera más poderosa en nuestros pensamientos y en nuestros hechos el sentir la seguridad y la constancia del amor de un cónyuge de un padre o de un hijo es una rica bendición ese amor nutre y sostiene la fe en Dios ese amor es una fuente de fortaleza y aleja el temor ese amor es el deseo de toda alma humana podemos llegar a ser más diligentes y atentos en el hogar si expresamos amor y si lo mostramos continuamente sugerencia número dos dar testimonio y vivir de acuerdo con él también podemos ser más diligentes y atentos en el hogar cuando expresamos testimonio a aquellos que amamos acerca de las cosas que sabemos que son verdaderas por el testimonio del Espíritu Santo no es necesario que la expresión del testimonio sea larga o elocuente y no tenemos que esperar hasta el primer domingo del mes para declarar nuestro testimonio de cosas que son verdaderas dentro de las paredes de nuestro propio hogar podemos y debemos dar testimonio puro sobre la divinidad y la realidad del padre y del hijo del gran plan de felicidad y de la restauración hermanos y hermanas cuando fue la última vez que compartieron su testimonio con su compañero eterno padres cuando fue la última vez que declararon su testimonio a sus hijos acerca de las cosas que saben que son verdaderas hijos cuando fue la última vez que compartieron su testimonio con sus padres y familia cada uno de nosotros ya sabe que debemos dar testimonio a las personas que más amamos pero lo que sabemos no siempre se refleja en lo que hacemos es posible que nos sintamos inseguros incómodos o hasta un poco avergonzados como discípulos del salvador no solamente estamos tratando de aprender más más bien necesitamos hacer de manera constante aquello que sabemos que es correcto y llegar a ser mejores debemos recordar que compartir un testimonio sincero es solamente el principio debemos testificar hacerlo de corazón y lo más importante debemos vivir constantemente de acuerdo con él tenemos que declarar nuestro testimonio así como vivirlo la relación que existe entre el testimonio y la acción apropiada se recalca en las instrucciones que el salvador impartió a los santos en Kirlan y lo que el espíritu os testifique eso quisiera yo que hicieses nuestro testimonio de la veracidad del evangelio se debe reflejar en nuestras palabras así como en nuestros hechos y nuestros testimonios se proclaman y se viven de manera más poderosa dentro de nuestro propio hogar los cónyuges padres e hijos deben esforzarse por vencer cualquier indecisión desgano o vergüenza al testificar el evangelio debemos crear y buscar oportunidades para testificar acerca de las verdades del evangelio un testimonio es lo que sabemos que es verdadero en nuestra mente y corazón por medio de la atestiguación del Espíritu Santo al expresar la verdad en vez de amonestar exhortar o simplemente compartir experiencias interesantes invitamos al Espíritu Santo para que confirme la veracidad de nuestras palabras la fuerza de un testimonio puro no proviene de palabras sofisticadas o de una buena presentación más bien es el resultado de la revelación que transmite el tercer miembro de la Trinidad de la Trinidad y el Espíritu Santo sentir el poder la fortaleza y la constancia del testimonio de un cónyuge un padre o un niño es una gran bendición esa clase de testimonio fortalece la fe y brinda dirección esa clase de testimonio genera luz en un mundo que cada vez se hace más oscuro esa clase de testimonio es la fuente de la perspectiva eterna y de la paz duradera podemos llegar a ser más diligentes y atentos en el hogar al expresar el testimonio y vivirlo constantemente sugerencia número 3 ser constante mientras nuestros hijos crecían nuestra familia hizo lo que ustedes han hecho y que hacen actualmente orábamos en familia estudiábamos las escrituras y efectuábamos la noche de hogar les aseguro que lo que les voy a describir nunca ha ocurrido en su hogar pero si ocurrió en el nuestro a veces mi esposa y yo nos preguntábamos si nuestros esfuerzos por hacer estas cosas espiritualmente esenciales valían la pena tanto ahora como entonces los versículos de las escrituras los leíamos en medio de exclamaciones tales como me está tocando dile que no me mire está respirando mi aire a veces pueden haber ocurrido en sus hogares también a veces las oraciones sinceras eran interrumpidas con recitas y codazos y con niños activos y bulliciosos las lecciones de la noche de hogar no siempre daban como resultado altos niveles de aprovechamiento espiritual mi esposa y yo a veces nos desesperábamos porque los buenos hábitos que tanto nos esforzábamos por fomentar no parecían dar los resultados espirituales inmediatos que nosotros deseábamos y esperábamos hoy si le preguntan a nuestros hijos lo que recuerdan acerca de la oración familiar del estudio de las escrituras y de la noche de hogar creo que sé cómo contestarían seguramente no definirían una oración en particular o una ocasión en especial del estudio de las escrituras o de una lección de una noche de hogar como un momento crucial en su desarrollo lo que dirían que recuerdan es que como familia éramos constantes mi esposa y yo pensábamos que al ayudar a nuestros hijos a comprender el contenido de una lección o de un pasaje específico de las escrituras era el resultado máximo pero ese resultado no ocurre cada vez que estudiamos u oramos juntos la constancia de nuestro intento y trabajo fue tal vez la lección más grande que se aprendió una lección que en ese momento no apreciamos en su totalidad en mi oficina tengo un hermoso cuadro de un campo de trigo la pintura es una vasta colección de pinceladas individuales ninguna de las cuales si estuviera aislada sería interesante o impresionante de hecho si se acercan al lienzo todo lo que podrían apreciar es una masa de pinceladas sin relación ni atractivo alguno de pintura amarilla dorada y marrón sin embargo si se alejan gradualmente del lienzo todas las pinceladas individuales se combinan y juntas producen un magnífico paisaje de un campo de trigo muchas pinceladas ordinarias e individuales se unen para crear una bella y cautivadora pintura cada oración cada oración cada episodio del estudio familiar de las escrituras y cada noche de hogar es una pincelada en el lienzo de nuestras almas ningún acontecimiento puede parecer muy impresionante o digno de recordar pero así como las pinceladas amarillas doradas y marrones se complementan entre sí y producen una obra maestra impresionante de la misma manera nuestra constancia al hacer cosas aparentemente pequeñas pueden llevarnos a alcanzar resultados espirituales impresionantes por tanto no os canséis de hacerlo bueno porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra y de las cosas pequeñas proceden las grandes la constancia es un principio clave a medida que ponemos los cimientos de una gran obra en nuestras vidas personales el ser constantes en nuestros hogares es importante por otra razón muchos de los reproches más duros del salvador eran dirigidos a los hipócritas Jesús amonestó a sus discípulos concerniente a los escribas y a los fariseos pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen pero no hacen esta firme amonestación es solamente de acuerdo al consejo que se nos ha dado de expresar amor y mostrarlo de dar testimonio y vivir de acuerdo con él y de ser constante la hipocresía en nuestra vida se disierne más claramente a causa mayor y causa mayor destrucción dentro de nuestros hogares y los niños son con frecuencia los más alertas y sensibles a reconocer la hipocresía las declaraciones públicas de amor cuando las acciones privadas del mismo faltan en el hogar son hipocresía y debilita los cimientos de una gran obra el testificar públicamente cuando faltan la fidelidad y la obediencia dentro de nuestro propio hogar es hipocresía y menoscaba los cimientos de una gran obra el mandamiento no dirás contra tu prójimo falso testimonio se aplica más deliberadamente al hipócrita que hay dentro de cada uno de nosotros todos debemos ser y llegar a ser más constantes sino sé ejemplo de los creyentes en palabra en conducta en amor en espíritu en fe y en pureza a medida que busquemos la ayuda del Señor y su fortaleza podemos reducir gradualmente la disparidad que existe entre lo que decimos y lo que hacemos entre expresar amor y constantemente demostrarlo entre dar testimonio y vivir tenazmente de acuerdo con Él podemos ser más diligentes y atentos en el hogar cuando somos más fieles para aprender vivir y amar el Evangelio restaurado de Jesucristo el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos por estas y otras razones de importancia eterna debemos ser más diligentes y atentos en el hogar que cada cónyuge cada niño y cada padre sea bendecido para comunicar amor y recibirlo para expresar un firme testimonio y ser edificado por Él y para llegar a ser más constante en las cosas aparentemente pequeñas que son de tanta importancia en esta importante empresa no estamos solos nuestro padre celestial y su amado hijo viven ellos nos conocen y conocen nuestras circunstancias y ellos nos ayudarán a ser más diligentes y atentos en el hogar testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo Amén con esto concluye ven sígueme 2021 para uso individual y familiar capítulo 35 doctrina y convenios sección 93 lección asignada del 23 al 29 de agosto de 2021 titulado recibid de su plenitud de su plenitud